La verdad no quise decir nada de la condición física hasta no terminar la carrera. No me gusta poner excusas por cómo soy, digamos. Estoy en una hernia en el cuello y bueno, tengo rotos los ligamentos de la rodilla izquierda hace mucho tiempo. Y bueno, viste cómo es esto, va subiendo y bajando el nivel. Después lo de Rumania, la verdad que quedé bastante golpeado. Vino La Rioja, hice lo que pude, quedé segundo en La Rioja y bueno, ahora depende de mí. Tenía que ganar hoy y ganar la próxima fecha y me quedo con el campeonato otra vez. Así que había que ponerle un poco de corazón. ¿Vienen palo a palo ahí con el mendocino? Sí, sí, es un gran amigo, Cristian Maldonado, mi eterno rival. La verdad que es un gusto competir entre nosotros. Por supuesto, cuando se larga nos damos con un caño, ¿no? Pero es un gran competidor y la categoría nuestra es una gran categoría. Pues somos todos pilotos con bastante experiencia. Si bien no somos los más pibes, pero somos pilotos con mucha experiencia. Y hay un muy buen tercer tiempo también, así que prácticamente es una familia esto. Queda una fecha, me decías, y obviamente a todo o nada, justamente con Maldonado. Sí, sí, queda a todo o nada. Este año el campeonato, siempre son cuatro fechas áridas y tres fechas de selva. A mí me va mejor en la selva, porque es la zona nuestra. Bueno, dio la casualidad que esta carrera fue desierto prácticamente. 40 grados de temperatura y un polvo terrible, así que Cristian anduvo muy bien. Pero bueno, la próxima fecha ya es en noviembre, con más humedad seguramente en el piso. Y va a ser en Tucumán o en Salta, en el sur de Salta. Así que los dos circuitos son circuitos húmedos, de mucho barro, árboles y demás, que me siento muy bien y espero poder estar recuperado y no tener que operarme antes.